En el concurso de programas informativos se presentaron de casi todas las provincias del país y provincias que tienen programas también avanzados en cuanto a la opinión, sobre todo el género informativo, programas de noticieros, programas de corte de opinión y que llevaba un reto también para nosotros, enfrentarnos a eso, a todas las provincias y alcanzar esta mención nos satisface mucho, es como un premio para nosotros, para todo el colectivo. Reitero, cuando uno escucha los resultados mencionan a Jorge Domínguez Morado como director, pero ahí está la voz de Bori, la opinión de Bori, la opinión de Magali, de Reinier, que son pilares a la hora de la realización del programa y por supuesto los realizadores del programa que nos ayudan a que sea un programa que salga como debe ser y como queremos que los oyentes escuchen esta transmisión. Siempre es un reconocimiento obtener un premio, sobre todo si se trata de un concurso con tanto prestigio como el 26 de julio. Uno no trabaja para premios, pero insisto, siempre te regocija, te llena de satisfacción porque es el reconocimiento al trabajo, sobre todo cuando un trabajo es colectivo como ocurre en las radios y en la televisión. Porque si bien se habla del programa, se habla del director del programa, detrás de todo eso hay un grupo de compañeros, como los tengo de frente ahora mismo aquí, que también son parte del programa. Y entonces, bueno, nada, es la satisfacción de que profesionalmente estás haciendo algo útil independientemente de la subjetividad que siempre la hay en los jurados. Nos lanzamos un reto para abordar el tema de la economía, ¿no? Pero es que es cuando uno habla de economía, uno habla de la economía que uno siente en el bolsillo también y de los problemas cotidianos que tenemos en la vida nuestra. Y entonces la bancarización nos duele porque hay obstáculos todavía que tiene la bancarización, los problemas que tenemos con las transacciones digitales, con la conectividad. Y nos lanzamos a abordar ese tema a través de la opinión de nosotros. Nosotros siempre decimos que es con palabra propia, es la opinión de estos periodistas, es la opinión nuestra, es la opinión sobre la bancarización. Nosotros no somos economistas, pero como todos los cubanos, nos gusta tanto la meteorología como la pelota, pero para hablar de economía también somos líderes en ese tema y los periodistas no podemos estar ajenos. Y por eso nos lanzamos y dijimos, vamos a hablar de economía, vamos a hacer un buen programa preparado, buscamos especialistas incluso también, porque el programa se alimenta con otras opiniones de expertos que nos ayudan al debate y a lograr un programa integral en cuanto al abordaje de un tema como ese, tan peleadudo como es la bancarización en temas económicos. Bueno, eso nos colmó de alegría, porque incluso yo animé a Jorgito en el concurso anterior de periodismo local que tenemos de Andrés García Suárez, en Memoriam, lo animé a Jorgito, manda los dos trabajos al concurso. Yo no soy muy dada a los concursos, porque le reconozco una cuota de subjetividad a los concursos. Pero bueno, es una alegría saber que nos escucharon y que nos premiaron además, porque hubo un jurado muy prestigioso de radio y de todas las especialidades del periodismo. Además, es uno de los concursos más prestigiosos del periodismo cubano, a pesar de que tenga un nombre un poco cliché, de concurso 26 de julio, es uno de los concursos más prestigiosos de la prensa cubana. ¡Gracias!